En Constructora Modular, entendemos que cada reto es una oportunidad para ser mejor, que el éxito es la suma del esfuerzo, la dedicación y el compromiso. No importa la prueba, siempre logramos los mejores resultados. Por eso somos líderes y pioneros en la construcción de viviendas modulares prefabricadas en Colombia. Conocemos lo que hacemos, porque simplemente nacimos para esto. Nuestros proyectos en estructura metálica, muros en concreto, nuestra planta de producción propia, de más de 7.000 metros cuadrados, nuestro equipo de profesionales, líderes comerciales, nuestras sedes nacionales y nuestros clientes, han hecho de algo que nació de una necesidad, cumplir miles de sueños, de familia de tener su propia casa. Queremos darle la bienvenida a la familia Abril. Queremos darle la bienvenida a la familia Hernández Gómez. Queremos darle la bienvenida a la familia Toro Bautiza. Queremos dar la más cordial bienvenida a la familia Villamizar. Somos la familia Arisa. Hoy estamos recibiendo nuestra casa, gracias a Dios, muy agradecidos con Dios, con Constructora Modular, porque ellos desde un comienzo nos brindaron confianza, seguridad, diseños. Nosotros estuvimos, antes de tomar esta decisión, buscando por todas las empresas a nivel nacional y Constructora Modular fue la que realmente nos brindó lo que nosotros estábamos buscando. Desde su formación Constructora Modular, no ha dejado de crecer, porque entendemos que cada reto que se logra debe ser el inicio de otro, que la experiencia es la suma de muchas historias que han dejado buenas enseñanzas. Sabemos que la calidad es el resultado de buenas voluntades, esfuerzos, ensayos, estudios y prácticas que nos lleven a hacer mejor las cosas. No habrá límites en nuestro futuro, porque nos limitamos a nuestra gente. Somos una empresa que día a día crece en busca de generar progreso. Modular Constructora. Construyendo futuro.